El Cacela Hoy estamos conversando con Verónica Acosta Rivero que es licenciada en Ciencias de la Computación en nuestra sección Tecnología para Todos Nos quedamos Verónica conversando sobre el Samsung el último Samsung pero por favor conversamos también y dinos las características que tiene el nuevo iPhone en cuanto a sus aplicaciones etcétera, por favor, lo tienen ahí Sí, bueno, podemos seguir con una comparativa Rafael, de lo que es la duración de la batería este es un tema muy importante porque no sé por qué al final de la tarde todo el mundo está buscando un enchufe porque su teléfono estaba prácticamente descargado este esto ha sido un punto muy álgido para los fabricantes ya que ellos quieren un teléfono mucho más delgado pero al hacerlo más delgado obviamente la batería tiene que ser de menor duración y esto es un punto importante en cuanto a Samsung porque ellos ahora han ampliado su batería y la han colocado un poco más duradera que el iPhone entonces en este caso también supera un poco al iPhone el Samsung S6 pero yo sé que voy a atajarte ahí porque hay algo que me preocupa que es que el iPhone no sé en qué parte realmente es fuerte aunque sé que muchísimas personas son fieles a esa marca esa fidelidad puede verse quebrantada porque cada vez la otra muchacha o el otro muchacho se ve más bonito ¿qué opinas tú? la persona que quiere la tecnología lo último en tecnología siempre busca las dos opciones o sea compara iPhone con Samsung pero también tiene en su a ver el hecho de estar acostumbrado yo soy usuario de iPhone y creo que me costaría muchísimo tú eres fiel es muy difícil en el caso como estoy muchísimas personas que son difíciles de mover de ahí sí una vez que estás acostumbrado creo que es difícil o sea te tienen que convencer y te lo tienen que vender muy bien para que te cambies por ejemplo tú sigues con el iPhone por la velocidad yo sigo con el iPhone por la seguridad realmente me siento cómoda con el iPhone o sea me he acostumbrado bueno estoy acostumbrado con el app store o sea todo el sistema operativo o sea me parece que es genial o sea me gusta realmente ya estoy acostumbrada no te digo que no me cambie a Samsung en alguna oportunidad pero yo creo que todavía sigo siendo fiel a él no no está muy bien y es interesante porque iPhone y toda la cultura Mac realmente es una love love mark la gente ama realmente esa marca los que están con ella sin embargo cada vez que uno hace un análisis oye hay varias razones como para hacer un paseíto por lo de Samsung o si el bolsillo está corto o tienes un presupuesto muy comprometido con otras cosas pagar 40 50% menos y adquirir nuestros teléfonos HTC Huawei pareciera válido también pero tú vas a continuar con tu análisis cuéntanos si también podríamos verificar que en cuanto a peso obviamente Samsung sigue siendo el más liviano en sus dos versiones uno pesa 138 gramos y el otro pesa 132 y este iPhone 172 o sea que ahí si hay un poquito de diferencia y el Huawei en caso de Huawei 144 gramos y en el caso de HTC One 157 gramos está bien a mí no me importa cargar un teléfono ligeramente más pesadito si entiendo que hay gente que de repente siente más un teléfono pesado podríamos también mencionar Rafael la cámara o sea la cámara es un punto importante por lo que hablábamos anteriormente o sea la gente ya tiene su teléfono celular como una cámara entonces cada vez quiere que la resolución de la cámara sea mejor en este caso otra vez Samsung está a la cabeza porque Samsung con su nuevo S6 lanzó una cámara de 16 megapíxeles y la de iPhone es de 8 megapíxeles la de iPhone es de 8 y la de Samsung es de 16 es de 16 o sea el doble es el doble de resolución la cámara de con una pela sí señor discúlpame la expresión pero es que me parece una cosa bárbara el doble sí ellos están es uno de los de los más fuertes de las más fuertes características que está ofreciendo Samsung para capturar ¿y el HTC cómo está? el HTC en la información que tengo aquí dice que es de 20,7 megapíxeles pero o sea que es mayor que la del Samsung sí pero la calidad de la cámara interna o sea el fabricante de la cámara es no una persona especializada en cámaras por eso los megapíxeles a pesar de que sean más altos sí esa calidad también también influye pero si tiene más disculpa mi ignorancia pero si tiene más megapíxeles la foto me va a quedar mejor o no sí pero no ahí tendríamos que invitar un experto en cámaras realmente pero cuando tú haces un tengo entendido que cuando tú tienes un lente hay gente que es especializada en hacer lentes en cambio hay fabricantes que no entonces es como decir una cámara genérica de 20.7 o una cámara por un fabricante de lentes que puedo nombrarte uno como Car6 que era el que le hacía la óptica a Sony ellos al fabricar algo es algo como más especializado no es algo que no es una fábrica que está completamente entonces eso entiendo que ahí va la diferencia no pero está bien pero la gente tomará sus decisiones y también verá cómo se desempeñan esos teléfonos y veremos la historia cómo evoluciona eso en mi caso yo que soy una persona muy práctica y que busco la economía como que me está gustando el Huawei si son dos buenas opciones tanto el Huawei como el HTC son buenas opciones y en relación precio-valor creo que le dan al usuario todo lo que necesita activarse en las redes correo agenda todo ese tema yo lo veo también como pasa en otras categorías de productos también a personas por ejemplo que les gustan los automóviles dicen bueno pues yo me compré un BMW tiene las mismas prestaciones que un Mercedes Benz o un Toyota que es muy bueno por ejemplo pero un Toyota no es un BMW si es cuestión de gusto además de que es muy buena marca por supuesto pero un Toyota y un BMW hay una distancia grande inclusive quizás tecnológicamente algunos modelos utilizados sean más avanzados tecnológicamente que un BMW pero no son un BMW eso pasa lo mismo con estos teléfonos es decir la persona que tiene un iPhone dice no tiene un iPhone la calidad de sus componentes claro influye mucho no son las prestaciones digamos técnicas sino la calidad del aparato y por supuesto la marca pesa mucho y garantías también porque iPhone tiene garantía a nivel mundial y eso también a la gente le gusta eso es importantísimo es necesario ponderar eso y como hemos conversado nosotros es interesante elaborar un índice que vamos a trabajar en esos índices para poder hacer un comparativo digamos más justo porque hay muchísimas características no sé cuáles otras pueden mencionar por favor te podría mencionar también que en caso de la conexión los cuatro están al mismo nivel porque son 3G LTE ese es el soporte de la conexión bueno está muy bien vamos a seguir conversando con la licenciada Verónica Costa experta en ciencias de la computación luego en la siguiente pausa ya regresamos